Música Hola, parece mentira Terminamos el bloque juntos y arrancamos un bloque juntos Y te volví a encontrar Si, acá estoy, acá me quedo La verdad que me encanta verte, me encanta ¿Cuándo vas a cantar alguna vez? Soy muy mala yo cantando La última vez cantaste y lo hiciste bien No, horrible canto Y ahora que estoy sorda, peor Propongo que para el próximo programa hagamos un dúo ¿Sí? ¿En serio? ¿Te parece? Sí Soy muy mala Vamos a hacer un dúo Soy muy mala ¿Qué te vamos a hacer? ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti ¿Y ahora? Ah, ya soy yo era la remera Ay, Dios mío Bueno, mejor, ¿y te parece? ¿Te parece? ¿Y te parece todavía? Que te puedo perdonar, ¿sí? Ay, Dios Vamos, maestro Tú me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentías Pero tanto, tanto, tanto daño Todo, todo, todo el que podía Y te parece todavía Que te puedo perdonar Vos serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Vos serás como una herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa jamás Muchísimas gracias Muchísimas gracias Fuerte para el resto de mi vida Fuerte para el resto de mi vida Fuerte, ponete acá Ponete acá, ponete acá en el medio Acá, acá Estuvo ahí en Malvinas Y cuando veníamos para acá Estuvimos hablando un poquito De viajes de Buenos Aires Y vos sabés que en el 96 Y vos sabés que en el 96 cuando él vino Ya había pasado lo de Malvinas Él es uno de los pocos que volvieron De estos héroes que tenemos en nuestra Argentina Que yo pediría un aplauso Pero bien fuerte para ellos Para todos Para él que está acá Y para los que no están acá Y los que quedaron en Malvinas ¿Sí? Vos sabés que me contaban Que estando ahí Que hacía mucho frío Que tenían hambre Que tenían miedo Porque era así Había miedo Pero había mucho coraje Mucho coraje Mucho valor Pese al miedo Pese al frío Pese al hambre Y él cantaba Cantaba un tema Que era de Don Osvaldo ¿Qué es? De Don Osvaldo Pugliese Son y será ¿No es cierto? Bueno Muchas gracias Gracias Néstor Gracias Martita Gracias Osvaldo Y después de 28 años Volver Si es verdad En ese tiempo No se hablaba de Malvinas Nosotros tuvimos unas etapas Los veteranos Bastante complicadas Y los primeros años Era como que se había cerrado El grifo de Malvinas Y nadie hablaba Y yo no fui la excepción Entonces No le contaba Ni a mis compañeros Lo que había Lo que me había pasado Bueno La vida me fue cambiando Y después ya empecé a hablar Y hoy no puedo dejar De hablar de Malvinas Y nos pasa A la gran mayoría De los que tuvimos El privilegio De haber defendido Nuestra patria Vivir con la dicotomía De ser hombres de paz Pero de estar Profundamente orgullosos De haber defendido Nuestra bandera Que quede bien en claro No éramos Ni víctimas Ni soldaditos Ni chicos Fuimos hombres Que fuimos a defender Nuestra bandera Y el orgullo más grande Los que quedaron Ellos son los héroes Nosotros dimos mucho Pero ellos lo dieron todo Sin duda Fuerte el aplauso para ellos Fabio Me quiero remontar No a ese año En 1982 Pero bueno Ya cuando fuiste A Malvinas A pelear Por nuestro territorio ¿El canto siempre Estuvo metido en tu piel? En el alma? En el corazón? Siempre La canción Y fui a la colimba Y cantaba Y en Malvinas Tuve el privilegio Como muy pocos De cantar Para mis compañeros Hasta el primero de mayo Del día Del primer ataque inglés Me la pasaba De fogón en fogón Cantando Alguna zamba Algo de rock nacional Y algún tango También Porque me lo pedían Así que El orgullo inmenso De haber Por lo menos En esos 15 días Que había llegado Yo llegué El 14 de abril A Malvinas Y hasta el primero de mayo Pude cantar algo Y la música Siempre une Y hace fraternidad Y viene acá A la parte Imagino que Allá en esa latitud Con ese frío Lejos de la familia De los amigos De la tierra Que uno ama La música Realmente los acerca Siempre El tango fue Cantando un poco De todo allí En las trincheras Podemos decir ¿Siempre el tango presente? ¿Después te quedaste Con el tango? Sí Primero No era tanto tango Pero sí cantaba algunos Que sabía Porque mi papá Era fanático Y a mí también Me gustaba mucho Y el tango Lo encontré mucho después Yo volví de Malvinas Y no pude cantar Durante 15 años Volví a cantar En el año 1995 Y en el 96 Ya Osvaldito Me dijo Vení Se vino para acá Con Claudio Garcés Que allá está En el cielo Escuchando Así que Muy contento De poder volver a estar Y siempre De recordar Malvinas Un país sin soberanía Es un triste Así que siempre Luchando Por dejar encendido La llama de Malvinas En el corazón De todos los argentinos Y una de las cosas Que cantaba Martita Era este Son y Serán Que lo sabía Un pedacito No lo voy a poner En O sí ¿Los pongo En compromiso? Sí Los maestros Se tocan todos A ver Si no sale No sale Pero Me gustaría No gustaría Escuchar Escuchar La letra Escuchar La letra Bueno Antes Recuerdan que Pasaron cosas No se encontraban Los nombres De los que habían caído En Malvinas Sí Hasta el 2017 Y Don Osvaldo Pulioso Fue un precursor En todo esto Alguien me dijo Alguna vez Escribió Vos que luchaste Conmigo allá En el 82 Y que juraste Ante Dios Que siempre serías Mi amigo Vos que me diste El abrigo De tu canto Esperanzado Vos que te sentís Soldado De esta tierra Que olvidó Al que en Malvinas Murió Sin siquiera Ser nombrado Cachito de tierra Cachito de tierra Que así Que así con herida Sanjarán Con el pecho Y que al recordarlas Se nos vuelve a abrir Queridas Islas Malvinas Pedazo del corazón Donde la sangre argentina Afirmará la divina bandera de mi nación Queridas Islas Malvinas Presentes siempre estarán Presentes siempre estarán En el pueblo soberano Que respeta a sus hermanos Y quiere vivir en paz Que así con herida de mi nación Muchísimas gracias Nos tenemos que Qué lástima Qué lástima Pero vas a volver Pero vas a volver Bueno Bueno Ojalá La verdad que Bahía Blanca es una Una ciudad Encantadora Y que vivió Malvinas Como muy pocas De acá salieron Salieron los barcos Que fueron a luchar A la guerra De acá salió El glorioso Crucero General Belgrano Y 323 héroes Que dieron la vida Por la patria Así que Un orgullo Poder estar aquí Recordando Totalmente Un aplauso para ellos Orgullo Orgullo Tenerte sin duda En nuestro programa Y en Bahía Blanca Fabio Bienvenido Y te quedás Te quedás Me quedo Bueno Cómo no Bueno Qué hacemos No tenemos que ir Hasta la próxima semana Hasta la próxima semana Nada más que Solamente son 7 días A todos los que están En la casa Mirándonos A los que están acá Gracias Gracias A los maestros A los músicos A Martita Que es una genia total A vos Néstor Gracias por todo Gracias Fabio querido Gracias Gracias a todos Nos vemos la próxima semana Hasta la próxima semana Con mucho más tango En La Bahía Auspiciaron Tango en La Bahía Contesur Contenedores para obras E industrias Ecoambiental Servicios integrados En ingeniería ambiental Tango en La Bahía Tango en La Bahía Tango en La Bahía